El servicio de transporte ejecutivo en Puebla ha incrementado sus precios en las últimas semanas. Hace unos días, Uber envió un correo donde señalaba un ajuste en sus tarifas. No obstante, se mantiene como una opción viable para los poblanos. Imagen Poblana efectuó una consulta de los precios que manejan Uber Cabify y ProTaxi en horas pico, siendo la primera plataforma la que mejor se ajusta a las necesidades de los poblanos por rapidez y comodidad en el servicio. Estableciendo como destino el Zócalo de Puebla, Uber fijó desde nuestro punto de partida un precio de $100 pesos, con un lapso de espera de solo 2 minutos para la llegada del conductor. En tanto, Cabify estableció el costo del viaje en $106 pesos, además de que el tiempo de espera por el vehículo era de 7 minutos. ProTaxi, por su parte, resultó ser la opción más barata, pero a la vez la menos viable. Esta plataforma colocó una tarifa de $94 pesos, sin embargo, no tenía unidades disponibles para hacer el viaje. De esta manera, Uber se mantiene como la mejor opción en cuanto a transporte ejecutivo en Puebla, esto pese a la alza en sus tarifas, que no ha gustado del todo a los usuarios poblanos. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.